¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? ¿Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca? ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que me dé porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Si tú supieras cómo me duele el proceso Learme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico De mi fe se no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido?